Música Marco Música 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 Yo de hice rara aportarme la pena Cuando andé a los halles de una compra mía Pusiste en mí mis canes morenas Con una palabra que no conocía Solo de pensarlo me da el calor frío Que sea la deca que fui Cuando con tus ojos mirando a los míos Me diste así Ay dame limona de amore doble Dame la porcaria Pone en mi cruz una flor de doble Que Dios te la apagará No me niegues mi serrana En la vuelta de la vez Ten piedad San Maritana Con la marco de mi ser Ay no me da pena que yo les dolore No me da pena de mí Ay no me da pena que amore Me da pena tu mi dolore Porque me voy a morir Hala 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 Tola en pie Alba ¡Marco! ¡Vasa! ¡Marco! ¡Vasa! Yo no necesito Tu pobre cabal Ni quiero que...